Saga de Cell Como es un mote en latino no dice Saga de Cell Excelente Así que empezamos lucha contra vos Entonces es minijuego, ah no Yo pensaba que era un minijuego En la habitación del tiempo Supongo que será después O no Sí, claro, debe ser después entonces Extraño, muy extraño Ok Qué bonito se ve La habitación del tiempo Con el fondo blanco Como debe ser No como en otros juegos Como en Denkai Chinook este original Es azul No sé por qué no le ponían blanco como debe ser Aléjate, Goku Aléjate No importa, no importa Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Uff Dos Uno Pero casi Pero casi Por otro lado Si no nos quedaba Aléjate Y perdida por eso Iba a ser una tontería tremenda Pero no pasó Así que está bien Siempre saco B Interesante Supongo que ahora sí Vendrá el minijuego Y esto es Ajá, ya ves Ya decía yo En qué momento Sé que te gusta entrenar Pero no te pases Jeje Gracias Estas minijugas me gustaban Me recuerdan de Trajiru Y como me gustan mucho de Trajiru Recordar viejos tiempos Viejos momentos Vamos a comenzar Ese soundtrack Me cantaba Me gustaba Me relajaba mucho Ese host Aparte cebolla Supongo Un sonido Si me equivoco Excelente Z Por fin una Z En una saga Creo que en la saga Se dice una Supongo No sé Espero que sí Y ahora viene Trunks con Con Freezer Y va a decir Trunks con Vegeta Supongo O no ¿Qué? Recontrar la Vuelta Dragón ¿Otra vez? Ok Si voy a dar la Vuelta Voy a tener que Quererse de juego Pero En fin Bueno Ya ves el descontroles Básicamente Así que Ahora hay que saber En qué lugares Están nomás las esferas Con la Con la esfera De dragón Con guerra a dragón Ah, Dios Estar iniciando Re iniciando No me gusta Pero bueno Es lo que hay ¿Hace cosas? Bien Porque están por acá Los encontraré fácilmente Con esto Podré saber exactamente En dónde se encuentran Las esferas De dragón No sé Si son las esferas De por sí O son Esas cosas ¿Dónde están las esferas? ¿Dónde están las esferas? Se bullo Se bullo El juego El sonido Como siempre Ah Tengo todas esas cosas ¿Qué? Bueno, en fin Anda, hay otro más por allá Bueno, lo bueno es que acá no hay Cosas que te bajen la vida Así que supongo Que todo está bien Por el momento Me importan las esferas Hagamos esto Ok, ok Faltan otros cinco más ¿Qué haces? ¿Qué haces, tarado? No No Dios, a veces La X no funciona, man Cuando quiero hacer el doble salto Ok, faltan cuatro ¿Qué más? Ahí hay otro Ocho No, vamos Vamos igual Ocho Cargamos aquí Gracias ¿Dónde está el último? No sé que esté por debajo Tengo que bajar por todos lados ahora Puede que esté por debajo Maldita sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ok, interesante Claro, porque las esferas de dragón No encontré ninguna Así que sí están Pero En fin Dice Encontra las esferas Es plan La misión Te sale para que notas otras cosas Ok, ya casi qué ¿Ya casi qué? Tengo que encontrar una esfera de dragón Sí o sí Entonces Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No sabemos qué es Goku acá Pero bueno, en fin Hay una forma, creo Yo cuando subí los videos de los minijuegos No sé qué configuración hice Pero el audio no se bubeaba Pero bueno, en fin En fin, en fin Ahora qué, el minijuego ahora sí con Trunks y Vegeta Supongo Ah no, los juegos de Cell ¿Qué? ¿En qué momento apareció el minijuego de Trunks y Vegeta? No me acuerdo lo que aparecía acá A menos que aparezca después de haberlo pasado Bueno, no sé En fin En fin, chicos Ya saben qué es lo que voy a hacer ahorita Así que Me esperan y vuelvo Ok, volvimos Ahora sí Ay, Dios Voy a tener que hacer esto hasta el final Con sonidito, mejor Lucha contra Zedula Por fin Ánimo, Goku Quiero ver detalles No me voy a hacer que haya algo acá en específico Otra habilidad es Debería haber un ataque con Goku Seagarin No es cierto Hiko Eso es lo que no me gusta Desde Budokai 3 No hay técnica de diferencia con Goku Seagarin 1 y 2 Es estúpido La verdad Pero bueno, en fin En fin ¿Quién ganará? La batalla del Monson Tranquilo, Zero Yo solamente hago esto Y esto se hace más fácil Otra vez Con un Kamehameha Con un Kamehameha Tranquilo, Zero Tranquilo, Zero Tranquilo, Zero Por 2 ¿Qué parece la voz de Zero? No parece No parece la voz de Zero Tranquilo Tranquilo, Zero Otra vez Otra vez Otra vez Cansarme Cansarme Lo sabía ¿Por qué no lo continúas? ¿Por qué no lo continúas? Listo Qué suerte Qué suerte Qué suerte Casi me hacía su ulti Y ese ulti me gusta Porque es una genkiyama Una Ok Está difícil Aunque esté normal Es lo que más me llama la atención Está difícil Aunque esté en el punto normal ¿Acaso pongo que sí Tendré que luchar contra Gohan Ya dejar de usar a Goku Porque Bueno Ya sabes Termina con Gohan Está incompleto Lo sé Está incompleto Tal vez en una segunda pasada Salió todo Pero En fin Saga de Majin Musi Porque recuerdo que tiene que ver contra Gohan Falta la cinemática de Gohan también Falta El minijuego De 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 Trunks con Vegeta En la Cámara del Tiempo Pero bueno No sé si lo sabes Básicamente No sé si lo sabes